No entienden las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Febrero 16 del 2021 según San Marcos. En aquel tiempo se le acercaron a Jesús unos saduceos, que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de uno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos, el primero tomó mujer pero murió sin dejar descendencia, también el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y el tercero lo mismo, ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó, ¿Acaso no andan desviados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como los ángeles de los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Andan pues ustedes muy desviados. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Empezaría primero a decirle a todos mis hermanos reformados, como ellos tuercen la palabra. Y cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo, ellos dicen, no, es que no se refiere al cuerpo, a la carne, sino que se refiere a la Escritura. Y cuando el Señor dice claramente, si no se tragan mi carne y se beben mi sangre, ellos siguen insistiendo que no es cierto lo que está diciendo. Y sin embargo se proclaman cristianos. Y como dice el Señor hoy, no tienen idea del poder de Dios. Porque dice, ¿cómo van a ser posible que un pan y el vino se vuelva el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Cómo va a ser todo eso posible? En realidad no tienen toda la culpa. Porque parte, y buena parte de la culpa la tienen los romanos herejes, que se separaron de la ortodoxia y comenzaron a inventar cuestiones, a decir que ellos son sacerdotes eternamente, a decir que tienen el poder en sus manos para transformar las cosas, y no lo pueden explicar. Al momento en que se les pregunta, ellos no pueden decir y comienzan a sacar. Tienen a su campeón filosófico, Tomás de Aquino, que en realidad también es hereje. Y con ellos se sustentan y hablan queriendo explicar el misterio de Dios, cosa que es imposible. No somos capaces ninguna criatura de comprender a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. No entienden las Escrituras, andan bastante errados. Dios, hermanos, no te vas a salvar porque digas que Cristo es el Señor. No te vas a salvar porque te hayan ordenado sacerdote en la sede romana, simplemente, y creas que ya vas a entrar al cielo con las puertas abiertas. No te vas a salvar por seguir a ninguno de esos. Te vas a salvar si tú te vuelves obediente a Dios y lo obedeces. Si eres fiel a Él y haces lo que Él te manda, entonces, no por tu propio mérito, sino por la misericordia de Dios, Él te podrá salvar. Porque eso es lo que quiere. Sin embargo, a los rebeldes, como nos dice San Pablo, el mismo Jesús, San Juan, contra los rebeldes, la ira de Dios permanece. Fíjate bien en qué parte estás. Y comienza al menos a orar para decirle, Señor, ayúdame. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.